Hola, aquí llevo este. Buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo video con Esmeralda nuevamente, ¿verdad? La onda no existe otra vez en el video. A mí me estoy tachando de que me llevo el lunes de miel y nada. Anota. Y entonces usted ya no dijo nada de los cachos. ¿Quién, por cómo sabe el suscriptor que a usted le pusieron los cachos? Fíjense que esa es una persona que no tiene nada que hacer. Mire, yo le puedo dar la realidad porque yo le dije que cuando yo tuviera amorcito le iba a decir la verdad. Yo a ella no sepa andar mintiendo ni nada. A mí es que me quiera más querer con amorcito diciendo nada. Mire, yo le puedo decir una cosa. Por ahí yo andaba conociendo a X persona que por ahí la quemaron. Y le dijeron, ¿verdad? Que él tenía cuatro hijos con diferente mujer. Joder. Entonces vine yo, hablé con cierta persona. Y lo mandé a comer y a saber qué. Entonces él me dijo, no es cierto, es mentira. Eso me lo están calumniando. Y yo dije, ¿verdad? Si tanto es la gana de decir que tiene hijos con diferente mujer, ¿por qué no le van a topar? A topar la vieja en juzgado, pues. Y que les ayude a mantenerlo. Pues sí. Yo no sé cuál es la preocupación de que sepa todo el mundo que tiene cuatro hijos. Y cuando lo estaban haciendo y estaban... A lo mejor a nadie le van pidiendo opinión. Pero como ahí dicen que ustedes pusieron los cachos. Ajá, a mí, pero no, a mí me pusieron los cachos ustedes. Ahí salieron a decir que tipo de caritas tenía hijos con diferentes mujeres. Ajá. Pero a mí me lo pusieron los cachos, porque si ya se los hijos nacieron, me pusieron los cachos. Yo como a mí, yo hace una captura, miré ahí y dije, ¿y qué pasa aquí, Dio? ¿Qué pasa? Aquí yo los puse, porque dije yo, ¿verdad? Yo que tiene hijos con diferentes mujeres, por lo menos dije que sea a cargo. Dije, yo hice un bichete. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué vienes a meter eso en mi trabajo laboral? A ver, a ver, ¿quién sería? No sé. No sé, porque es la primera vez que lo miro yo. No será alguna de las ex. Alguna dolida, debe ser algún ardido que no le quise prestar el chuchucuyo. Eso es todo. A mí tan loca. ¿Eso sí me da miedo? Por una serpiente. No, yo como le digo, ni eso, ni me va ni me viene, a mí no me quito la felicidad. Mira, si entre más me miran ustedes en el video y vienen a comentar, ve que a ver, facturamos nosotros. Uy, ay no, me da miedo, me da miedo ver a mí en una serpiente, dígate de verdad. Ah, ¿qué? Sí, puede haber una serpiente. Ah, ahí está una serpiente bien enrollada, ha dicho. ¿Por qué no me entra, pues, Maite? Te da miedo. Aquí me voy a quedar en la puerta. ¿Por qué? Porque sí siento que hay una presencia mala y que no me deja pasar. Uy, y vos. ¡Pedra, pedra! ¿No me va a pasar? De verdad, bichas, ese morro. El hombre. ¿Está? Se le hago por algo. Mira, hay aquí dos figuras, una mujer y un hombre, y tenía letras encima, mira, todo no se le viene ya. Pero está bien gretada, ¿no? Sí. Peligroso, no cae esto encima por andar de metiches. No. Sí, esas, miren cómo está allá, desde que se lo ha comido el... El salito. Ajá, la salito. El salito en las casas de allá, así es como el bloco y todo eso. Pero mira, aquí el salito se lo ha comido. Pero el cerranque no tiene como el bloco ni. Porque tiene pura piedra. Ajá. Porque solo piedra tiene ahí. El viejo. Pero allá sí tiene bloco arriba. Arriba, aquí se lo sale un arranque y arribito, ¿no? Aquí es el relleno. Ajá. Con eso han rellenado los blocos. Eso es. Porque todo está aquí. Es para borrar cemento, le meten más piedra y arena que cemento. Para eso es. O sea, yo no fui a pañirba, pero yo hice algo así en mi pasamano, allá en mi casa, para borrar cemento. Ajá. Ajá. Jalamos mucha piedra, íbamos rellenando así de piedra. Los blocos. Ajá. Y allá era boca nuestra, lo que sé yo. Un sol, dos ajas y una paloma blanca. Y con giras. Bien bonita la imagen. En el tamborilio. En el tamborilio. En el tamborilio. Pero allá hay dos personas. Una está aquí para arriba y una está tapando la movida. Eso. Claro. ¿A dónde? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, sí, 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 sí. Obvio. ¿Dónde alcanzas a la metro? Pare es esmeralda. Yo no le he hecho que se siente. Y ahí, ¿qué era? Ahí, ¿qué era esmeralda? Es una casa donde vivían, imagino, los personas. Ah. Ahí está otra cantita. Ese es un chalet, me imagino, porque está ahí de chalet. Como, es de cocinar a todos los pastores, entonces le hacen una casa, está por donde yo. Este de entrada. Este es una ventana. Dos ventanas. Sí, le decía una chiquita. Sí, era pequeña. Cinco ventanas tiene. Seis. Dos por lados. Seis ventanas tiene. Y dos puertas. Y la puerta esta. Esta puerta no era una puerta ancha. A ver, ¿cuántos años tendrá esto de estar aquí? La señora de ese caso de ahí? La señora de esa, a ver. Pero no estaba allá por el día. Ah, ella debe saber cuántos años. Ah, no, aquí atrás de la pierna. Cierra. Ah, donde cierra. Qué cosas, pero hace un calor tremendo. Ay, no. Ah. Entonces, o sea, ya en el invierno esto se llena de agua también aquí, o sea. Yo lo voy a comprobar. Yo pienso que sí. Cuando venga a pescar. Todo eso está harto de agua. Ahí venga yo a pescar, va a venir, vamos a ir a grabárselo. Y nos come cocodrilo. Como a ustedes un cocodrilo, yo ahora es que me desconten el día, no vengo. ¿Y cómo no le vamos a decir que para acá venir? ¿Verdad, patrón? Desde el momento que vea. Ana, Ana. ¿Qué le cuesta darle de comer unos cuantos días a un cocodrilo? ¿Cuántos aníbalitos hambrientos? Maitra, ¿qué está diciendo usted? Sí. Mire, si ni tengo nalga, porque no tengo nalga. De cada nalga, mire, come dos lagartos. Y quedan llenísimos. Mire, 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 maitra. Es cierto, mire. Me comen las nalgas en Facebook, me comen las nalgas en YouTube, me comen las nalgas en TikTok. Suficiente. ¿Cómo voy a alimentar un lagarto también? Suficiente la gente de dos patas en la calle. ¿Escuchó? Sí, en la basurita. Eso no, no, no. No, puede ser que no es una culera. No, hija. Este, este... Tiene semillas, ¿vale? Sí, de la misma que tenía allá la otra vez. No, no, ¿dónde está? Bien, ¿dónde está? Pues es verdad que ni pajaritos se escuchan casi aquí. Es que no hay. Allá, allá por mi casa, allá por mi casa, allí se ve un burlet. No, no es como dicen unos animales, pero pasan como que... Se pasan riendo. Ajá. Arriba la casa, pasa. Sí están. No recuerdo cómo que llaman ese animal. A mí se me olvida el nombre. ¿Burletes? ¿Qué es el cárcel? ¿Ah? ¿Burletes creo que son? No, no sé, pero sí los he escuchado. Porque las burletas son, por lo menos, digamos, que nosotros estamos aquí, comenzamos una gana. Para allá. Ya no son burletas. Cristo, dice ahí. No, os... Iglesia de Dios. No. Oztu... Es como que el ángel que tiene una trompeta y tiene palabras. Ya que no se lo entiende. Ajá, están muy tapadas. Y la pintura ya está desfigurada. Ajá, y por lo menos, mire, se parece que está ahí. Una está hablando aquí para arriba. Y la otra está como... Sí, está hablando en los oídos. Maitra, no le gusta mis piecitos. Y ahorita se andan con los pies todas. Miren, es que como la tierra, eso es bien como... Y a mí... Como sueltecita. Y a mí sí me sudan cuando estoy en un lugar así bien... No oyen ese gran calor que hace. Ay, sí. Hay en las chanclas de... Que no pudiera ni caminar. Las chanclas de mamá Remedio. Hoy ya no son las de... Ay, no es de la cuana. Ténganse pues. Para que no se ofendan. Ténganse pues. Ténganse pues. Ténganse pues. Ténganse pues. Ahí la vamos a dejar solita con la noche. La vamos a dejar solita ahí. Eso me imagino que debe ser una flor morada. Pero... Ténganse, un flor morada. Ténganse. Ténganse. Mira cuánto han nacido. Aquí para los tenían. No se hacen ni. Aquí para dentro. ¿Será que estos son arbolitos que habían sembrado? Porque aquí sí puede haber una palabra enrollada. Espérese, yo voy a ver donde me voy a parar. Maitra. Vas a querer... Si a usted le pican... Le pican... Le pican... ¿Oy? No, pido, pido. ¿Oy? ¿Qué? ¿Un pillido? Sí. Espéreme. No lo veo. Es para ustedes. Es para ustedes. Vamos para allá. Vamos allá. Vamos a ver qué es. No quiere investigar qué es. Hay gente desfigurada. Aquí como hay gente... Yo a usted la voy a tirar primero. Oye, emerald. Envocando al diablo ella. No. Qué pecado. No, no, no. ¿Cómo cree usted? Hola, mamá. Hola. Démosle aquí y véngase. Pero véngase para usted. Oigan los periquitos. Ay, van los periquitos. Yo sí quisiera saber la historia de esta iglesia. Ay, ay, ay. Mientras curiosidad, fíjese. Ay, es gente que hubo en la iglesia y la abandonaron. No, pero... No, ¿por qué se deshizo? ¿Quién sabe? Ana, pero ahí es una casita. Esmeralda hizo una casita. Y eso tiene gente por lo que se mira. Ahí viene aquí. Ahí sí me... Sí, son metiches.